Música 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 Se le arrugó la piel Que un alquillaje Suficiente no fue A él me apareció La huella que vino El sexto invierno Se le acabó en un culo Música Y hasta él Alguien de hoy De las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquí un parón Y a aquella esquina La rosa no se llevó Donde se veía Se llamaba José Música Y solo reía Era un empacarillo De la de casada De algo Del balcón Que en plaza En plaza De flora De amor Oprecedora Para él De poder Imposión De su Donada De la de casada 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 De la de casada